Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero y luego esta. 11 por 1 es 11. Ahora baja el menos. Ahora 2 por 1, 2. Y ahora los de abajo. 2 por 11, 22. Arriba restamos y queda 9. Abajo el 22. ¿Ahora se podrá simplificar? No, porque no hay ningún número entre el que se puedan dividir al mismo tiempo. Por eso, termina ahí. Ya.